¿Estás escuchando? ¡Damn! Y también va para B1 que no está apoyando. ¡La huella para B1, el productor de Los Pobres! Pero digan que lo que es mi gente, tenemos dos exponentes que hay que hablar con ellos. De este lado tenemos un tipo que aunque él no es perro y no hay que inyectarlo, a Leysen la rabia. ¡La huella para la rabia que es lo que es! Pero de este lado tenemos una gente que le digan en el top 2 de la más famosa, en lo que es freestyle, música y toda la maldita vaina. Por eso es por lo que has hecho, ahora te encontrarte con la rabia. Vamos a ver qué tú vas a hacer con la maldita rabia. ¡La huella para dirigirle a la bestia! No, 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 eso no me gustó. ¡Para dirigirle a la bestia a la huella! ¡Sí! 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 Entonces, Cheo con el 8, el 1 y el 8 en el beat, Rojabla presenta y todo el mundo en la cámara autoguedes, lo hacemos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Mátalo! Que empiece el más feo. No, 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 no. Que empiece el más feo. Ah. Empieza tú. El más feo. Desde que yo monté esa palabra, Dios no había él le dio deseo. A mí no me dio deseo, está embotellando la primera sinófar y seo. Que si hablamos de feo y lo metemos para un play, te lleva al líder el embateo. Mire, 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 a mí me montan que íbamos a hacer un freestyle, no que íbamos con el afán. El B me lo tiran, yo mango mamá Juana y tú manga con papi Juan. Con papi Juan, le embotelló también, se está como Jenky Juan. Nada más quieren vivir embotellando. Si yo te tiro el B, dime que te está ayudando. Pero azaroso, mira el cheo de ese lado. Entonces tú la maldita rimadura de uno son embotellado. Son embotellado, ¿no? Para yo no parecerme al profeta en el fin entero yo me quedo callado. Pues quédate callado, porque te fuiste ahora a hablar del más embotellado. Eso es cierto, mi hermanado. Ese bárbaro el diablo te tiene muy tranquilao. El mío me tiene tan tranquilao, más tranquilao, pero no como el tuyo que te lo tiene tapado. El tuyo si es un desgraciado, el tuyo parece que tú amaneciste así electrocutado. Que yo amanecí electrocutado. Es a ti que se nota que trabaja eso, manado. Tú no te ves, el cabello tuyo te endiablao. Como que haya ido perro peleando en un azopado. En un azopado, pero el tuyo te deja un lado hinchado y el otro lado del caco abollado. ¿Qué es lo que pasa, mi hermanado? El que te recorte sin luz de madrugada y endrogao. Sin luz de madrugada y endrogao. Y el que te recorta a ti del mío siempre al lado. Y dice, yo quiero aprender de ti, pero para recortar la rabia no diría. Mira acá de culo, rapeando yo el peculo. ¿Dónde está el maldito sol? Ponlo tenés sol en teocuro. El sol en teocuro y enfócame para abajo. Vegetta, hay esos tron del futuro. Hay esos tron del futuro, pero esos son anteojos que yo me curo. Ah, no, es que eso es ojera. Tú trabajas de noche, cobrando billeteras. No, yo no cobro billeteras. Yo cobro, cobrando el toto de tu mamá y sacando piziguas palmeras. Palmera, el toto de tu mamá para ir para la escuela. Los niños los cogen de lonchera. Los cogen de lonchera. Tú con tantas malas palabras no viajas para afuera. Siempre te va a quedar en tu país. Y va a desear a pisar por ahí. Pero tato, espérate que yo me elevo. A decir muchas malas palabras en mi canal, yo me atrevo. ¿Qué te pasa, mi loco, de nuevo? En el consulado te dicen, diga mamá huevo. Si tú dices, mamá huevo. No, no te dicen así, pero te devuelven por verte a ti. Nada más por ver tu cara y tu figura. Por ser tamborero de Johnny Ventura. Entonces te devuelven por verte así. Si no mandan en un avión aparte esa nariz. Junta con la bemba. Ah, no, la bemba la dejan aquí porque los aviones lo desriengan. Lo desriengan. Hablando de mi bemba. Pero oye, lo que le sucedió. Viste una foto que tu mujer te la comió. ¿Qué, qué, qué, qué lo que? Rapeando hace un trasnoche. Demasiado duro. Dele trago un derroche. No te achoche. Vea que aquí para donde ustedes viven el sol molesta de noche. No, el sol no molesta de noche. Te trabaste cuando hablé de tu mujer. Se sentí en derroche. Ya sentí que te pusiste nervioso. Vengaja, yo soy peligroso. Claro que tú eres peligroso. Pero haciendo comida en el 5. Tú eres hijo de Raymond Pozo. Tú no ves que son igualitos. Ahora, si él escucha eso. Si a jolca hay mimito. Si a jolca hay mimito. Así me dejaban los polochés cuando yo jugaba pitola de mito. Bla, bla, bla. Por el cuello. Me daban ustedes. Me daban aquello. Pitola de mito. Así dejaba yo la correa. Cuando sabe el escudo de Gambito. El escudo de Gambito. Bla, bla. La policía. Por el retric... Ay, mamá. Huevo. Ay, mamá. Huevo no, cinqueño. ¿Qué no? Versace. Eso es más caribeño. El escudo es más barato. Dale, mira. Espérate, niño. Que deja los motores en chasis. Creo que tú dices que eso. Dice que Versace. Versace. ¿Será que tú tienes un bajo en el huevo? ¿Qué es la que te encuera? Dice el diachi. Dice el diachi. Dice el diachi. Tú andas con Kakashi. Por eso fue que la princesa lo dijo. Ojo, tú no me piachi. Tú no me piachi. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Y lo hacemos en 3, 2, 1. Tiempo, coño. Oh, oh. Que es lo que tú no amagas. Demasiado duro. La rabia hace que te caga. Oh, que son magas. Ya me dijeron que tú eres bugarrón. Y estás mariconeando con espaga. Yo mariconeo con espaga. Mariaconeo con cheo. Y cada vez que te da caga. Se le sale la minta. Y se le sale la caca. Por eso no digas que ni di blompita te maltrata. A ti no te cumbraron cuna. Te metían en un hopper. Cuando espaga te da de una bea. Y te quede ponerte pamper. Número 5, tú doy un brinco. Y ya se dice. Como perry en los nitos rinco. Como perry en los nitos rinco. Es verdad. Si me das 10, entonces te tiro con 5. Tú lo que parece es un saco de arroz finco. Cuando yo te da, te saca moneda de 25. No parece que doy un brinco. Dije que tú haces como perry en los nitos rinco. Hay algo que yo te requinto. Con eso tenía el chico. Te fue que ganó la guerra en ira de allá a Brian Lincoln. Es verdad. Con eso ganó a Brian Lincoln. Yo te lo dije que entonces tú me diste 5. Por lo mío dije que no va a brinco. Por eso tú en la escuela nunca pasaste de quinto. Nunca pasé de quinto. Que en cuidado que te requinto. Tú por el psicote en la nota no te ponías más de 5. ¿Qué es lo que es F.M.? Más de 5. Ahora que tú seas una mujer y tengas pila de cuarto. Por feo, yo no te cingo. Pero tu mujer me cogió. ¿Cómo diablos quieres que lo diga yo? Que te mande otra foto que anda por los azos. Ah, no soy babón. Escúchame, se olvidó. Se olvidó. Yo me acuerdo que eso fue una teoría. Por eso porque tu sonido subió. Ajá. ¿Qué subió? Ah, el más burioso de los fríos. Más que los fritaleros llegó. Es verdad, el Chema llegó. ¿Cómo? El diablo. Se lo llevó. Tú la rabia, yo Didi Glo. Oh. Tú clic clic, yo. Roglo. Tú eres bambón, pero a cada tío es lo que le toca. Tú eres flaco y la bamba la tiene roca. Esa bamba es chismosa, por eso me provoca. Pero ya Juan hubiera sacado su marca de ropa. Juan hubiera sacado su marca de ropa. Tu dueño de esa bamba, tu mujer la tiene loca. Mira a ver si ella no se equivoca. Tengo vestido para que ella me quite la ropa. Entonces tú dices que a mi jeba la tiene loca. ¿Y por qué cada vez que tú la piropeas por Instagram te rebota? ¿Por qué te rebota? Y a ella no le dicen Didi Glo. Le saluda y dice, hola pelota. Hola pelota, tenemos un aborto. Es un motor para que no se remolque. Para que tú lo volques. No me hagas ubicature que posiblemente puede que te ahorque. Puede que te ahorque. Demasiado duro mi panel, quiero que la misión aborte. Tú sí vas a ser que te ahorque. Cuando veas que dicen pití todos los castores de tu pasaporte. Todos los castores de mi pasaporte. Casi hijo de Donald Trump. Ya yo fui para el norte. Ahora Donald Trump no me dice nada. Didi Glo, ¿cuándo tú vienes? Soy llamadas y llamadas. Llamadas y llamadas. Tráeme tu cuero que le quiero dar todos los días. Le tiras paga. Este cree que fue para el norte. Porque allá no te quieren. No me quieren. Ya te trabate. Lo concentro hablándole de la princesa. Pero así mismo. Espaga también le dio. Hició un tomantequilla mayonesa. Antequilla mayonesa. Pero a tu mamá yo no le pude dar con el gobo. Y le di con una pata de mesa. Con una pata de mesa. Y me dijo, tú eres mi doctor. Porque la columna vertebral me la interesa. La columna vertebral me la interesa. A ti Didi Glo, la bestia. El que te tira en la fresa. No me improvisa. Tú no estás de cabeza. Y a la tuya le doy que te la desalmo por pieza. Me la desalmo por pieza. A tu mamá, ¿tú sabes para dónde yo la mandé? Para el hospital central del barrio Manresa. Manresa. Este tiene los pies tan grandes. Que aunque esté en un desierto sin peñones, tropieza. En un desierto sin peñones, tropieza. Es lo que te da por la vaina esa. Como que los tuyos son chiquitos. Esos malditos iPhones marcan atericos. Entonces yo te dije con la torpeza esa. Dije que, uh, que trompeza. Eso no me interesa. Yo lo que sé es que se agafa. Nada más te quieren a ti. Y tú la tiras y ella regresa. Claro que va a regresar. Porque no se quiere ir. No es hija del papá. Del que a ti te enseñó a rapear. Del que te subió cuando tú no era nada. Cuando tú no era nada. Por lo menos bebe. Porque para la bebida no te da. No te da. Para mí que esa ropa y esa cadena te la pone de maldad. Él me la pone de verdad. Pero yo soy que te dreno. Fui yo el único hombre que ha puesto a tu mujer a comer bueno. La llevé a 360. Entonces tú le trae un tijo de bueno. Él la pone de comer bueno. Para chuliarte a ti ella dijo mejor me enveneno. Oye, la mujer de este es un lío. Yo andaba con espagas que es mío. Dije, estamos activos. Vamos a hacer un trío. En el primer blambión dejó el plato vacío. Y yo dije, venga, que es para tanto. No me pregunto. Somos cuántos. Lo voy a dejar en llanto. Eso le pasa a las personas que por primera vez salen del campo. Entonces, ¿cuánto? Y espagas dijo, tanto. Diablo, tanto. Didi, ponte tu ropa para más platos que yo no tengo cuarto. Tú ganaste y yo perdí. Tu mujer me lo mamó y yo ya se lo metí. No te metas, bro. No te metas, bro. Ya, entró la rabia y Didi gló. Pero el trato dice que yo se lo metí. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo así? ¿Cómo él dice que se lo metí? Si el jugo pagando se le pare y todo el tiempo estuvo así. Y todo el tiempo estuvo así. Ella se tiró en el suelo y se afincó y fue así. Te la cogió en el piso y no tenía ni un pelo. Eso estaba liso. Eso estaba liso, pero el paga no se le paró ni cursando hilos ni anquiel quiso. Ni anquiel quiso. Mientras tanto, yo le doy a tu mamá y el escritor y le pido permiso. ¿Que tú le pides permiso? Eso está muy feo. ¿Por qué tú no compras un liso? Uno de los negros, de uno y medio. No es relajando. Eso fue en serio. Ten cuidado, que eso te oyenta. ¿Tú quieres que yo compre un liso como los tuyos que valen 130? ¿130? Ahora te dan dos por uno si lo amedrenta y le dicen te guarda una puñada. Si lo amedrenta. Si lo amedrenta, y ese es el loco el mago solo por la compra de una menta. Por la menta de una menta. Lo más caro son los tenis y cuestan 30. Es la Duarte y te dicen yo te lo vendo, pero que tú aguantes. Tú tienes que tripeamelo. Tienes que difamamelo. Cuando tu mujer estaba en mi casa, entre horas la puse a limpiamelo. Limpiamelo. Mentira, no hable de eso, mi loco. No puede contarmelo. No puede contarmelo. Que usted lo lleve a un cargoy y le dice al tipo, bien, tienes que lavamelo. Sí, yo lo lavo en carloa, pero ahí mismo en el tuyo ni te lo quieren lavar. Porque cuando le quitan la suela, que se mete en la manguera, lo que da son pedras. Lo que da son pedras, pero el tuyo gasta el tinaco de agua y nada más lo lavan por mitad. Faltan otra mitad, busca otro tanque de agua para lavarlo atrás. Yo soy un desalma a mi mamá. Te dije que hay que lavarlo por atrás. Y entonces, ¿cuánto tú le das? Si para tú ponerte esos tenis, te envuelve a los dedos para atrás. Ay, diablo. Tú dijiste eso, de verdad. Yo te quiero felicitar, pero si fue de ahora y no en botellas. Oye, que es lo que es, que rapeando te estoy matando demasiado duro. Yo estoy improvisando. Estoy improvisando. Él dijo, pásame una fría que estoy trancado. Y le di en la llave para que no siga cantando. Para que no siga cantando. Eso estaba sonando. Eso estaba sonando. Tú me mandaste un video una vez que lo estaba escuchando. No, era que lo estaba escuchando. Es que yo era policía y en la chispeta te estaba buscando. Yo te estaba buscando, pero ¿cuál es el tinaco de su mamá que está sonando? Me mandaron para tu casa y el paga salió en cuero con el gobo así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como lo va a querer, lo dije para golcama. El gobo es una amenaza. Sí, es una amenaza. Y tu mujer la llave viendo el lado de rompaza. La última, ¿quién la termina? Este, para que arranque para su casa. ¿Quién la termina? Nariz de motor que se quedó sin gasolina y sin bobina. La rabia te discrimina. Ahora se muere la mujer que se tira esos dos pies encima. Fugitiva. ¿Por qué de mona la tuya está viva? ¿O qué ella? ¿Una mona? Si es un clon, dile la de clona. ¿Cómo que dile la de clona? Tú te has salvado porque aquí a Guibia no se tira la camiona. Si se había tirado la camiona, dijéramos que estamos al mismo diablo en persona. ¿Al diablo en persona? Tu mujer yo la vi cruzando el canal de la mona. ¿De dónde? Y cruzando el abrazo. Ella cruzó el canal de la mona porque quiso. Oye, que lo que es, en un precipicio, ella cruzó porque quiso. El canal de la mona, a tu mamá no le pidió permiso. Última, última. Última, última. Última, última. Ellos de sal, apoyos en las redes sociales muy buenos y son amigos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Suscríbete!